Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar, que va a cubrir tus siguientes horas y el fin de. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Empezamos por el keeper, a ver qué tiene que decirte, ¿vale? Y vamos allá. Empezamos por la carta de dolencia, ¿vale? Y esto es una carta que tiene que ver, pues mira, que en estos días probablemente como que te apetezca, te apetezca estar tú solo, pues como que te estás alejando de ciertos ruidos, te estás alejando de ciertas situaciones que quizá hasta ahora pues no te han sido de beneficio, pero lo que sí se está viendo es que aquí hay una persona que quiere cambiar de la naturaleza de su relación hacia ti o contigo, ¿vale? Ya sea pues de amistad, de vecinos o lo que sea, tampoco te falta que sea algo romántico sí o sí. Puede que haya una persona que necesite de tu asistir, ¿vale? De tu asistir, ya sea que le estés guiando en un asunto, aconsejando en algún asunto, ¿vale? O viceversa, tú eres el que estás necesitando pues de una persona. Con la carta de jurisdicción, esto nos está hablando de que hay una persona que va a necesitar hablar contigo, ¿vale? Ya sea con el fin de esto que hemos dicho antes, de cambiar la relación que la une a ti, a la persona esta. O sencillamente con el fin de arreglar algún asunto, de llegar a algún acuerdo, de finalizar un conflicto. Lo que sí se está viendo es que aquí hay alguien que quiere hablar contigo. Probablemente vaya a meter a alguien de por medio, como un tipo de mediador o mediadora, ¿vale? Así que bueno, con la carta de militar, aquí estamos hablando de signo de libra. Esto a lo mejor es tu situación, ahora ya vamos a clarificar con este tarot, o es la actitud de esa persona, ¿vale? Lo que sí se está viendo aquí, una actitud militar, como decimos muchas veces, de la vieja escuela. Que no les gusta hablar de sus emociones y sentimientos, que no tiene por qué ser así, ¿vale? Esto de la vieja escuela, pero que una persona que no esté a hablar de sus sentimientos, ya sea porque no le gusta hablar de ello, ya sea que no sabe. Cada uno, pues oye. También te está diciendo que si tú eres el que está ante una situación y en la que hay que tomar una decisión, actitud, pues esto. Mucha firmeza, dejando las emociones aparte, no es porque tenga las emociones algo negativo en esto, pero que hay situaciones, pues oye. Algunas que sí, que hay que dejarse llevar por la intuición y emociones y otras, pues necesitan de lógica. Total, una actitud muy firme y en la que a lo mejor hay algún asunto posjudicial de autoridad de papeleo. Aquí se está viendo como hay una persona a lo mejor que se dedica a algo con uniforme, como si es camarero o panadero, da igual, ¿vale? Vamos a ver un susurro de los ángeles para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Y el susurro que te ha quedado te está diciendo que hay cambios buenos en marcha, ¿vale? Que hay cosas que se están dando de manera bastante buena y positiva a tu favor. Sencillamente lo que tienes que hacer aquí es que seas un poquito paciente. Sé que no le gusta a mucha gente, la paciencia, pues mira, no es el punto fuerte de mucha gente. Pero bueno, Libra, ahora mismo como que las cosas se empiezan a fluir de manera mucho mejor. Tenemos a varias influencias planetarias, pues de manera bastante buena. Así que ojalá de corazón que haya la paciencia esta y que te manejes bien en este asunto. Recuerda, por favor, que esto es muy general. Queda con lo que te quedes, con lo que te resuene lo que no, pues déjalo ir. Y en el caso de que quieras una lectura individual, aquí abajo te dejo la info de mi gabinete. Vamos allá, Libra. Empezamos por la carta de la torre, 5 de espadas, la papisa y el 10 de bastos. Déjame colocar esto bien. Esto es una lectura bastante fuerte, signo de Libra, ya que la situación por la que estás ahora, pues tú pasando, puede, bueno, que es algo que necesita de mucha atención. Empezamos por la carta de la torre. La torre es esa situación que se está viniendo abajo porque no había una buena base, ¿vale? Muchas veces viene a ser y casi siempre es un abre caminos divino. Es como el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, te está abriendo camino hacia eso que tú quieres, ¿vale? Lo único que se necesita aquí es de cierta paciencia. Sí, hay cosas buenas que están ahora mismo, que se están llegando a dar, pero claramente hay que dejarle sitio. Y este dejarle sitio siempre viene, pues muchas veces, casi siempre viene a ser de manera, pues un poquito caótica, que es lo que habla la energía de la torre. Un tipo de sentimiento de caos, que hay algo que no está yendo bien, que las cosas que están a mí alrededor, hay cierto desorden. No sé cómo ubicarme, no sé cómo llegar a definir esto y no sé, no tengo ni idea de cómo va a terminar. Va a terminar bien, va a terminar muy bien. Lo que pasa es que, oye, la carta de la torre ya te dice que arrasa con aquel que no se quita del camino del desastre. Así que por mucho que cuesta que te, no sé, que te signifique esto, déjale que haga lo que tenga que hacer. Con la carta del cinco de aires, aquí esta situación a lo mejor te está llegando a causar cierto conflicto mental, ¿vale? Pero que al mismo tiempo esto es como la negación de algo, como que te cuesta creer cierta cosa, ¿vale? Que hay una situación con una persona, que tú estás en una situación que dices, pero ¿cómo es que he llegado hasta aquí? ¿Cómo es que se está dando esta situación? Es como que no te llegas a ubicar. Necesitas salirte de esta situación, salir de casa, ir a dar una vuelta, quedar con otro tipo de gente, hacer cosas nuevas, como si esto que sea algo muy simple, ¿vale? Pero que necesitas alejarte de esta situación, aunque sea por una hora, ¿vale, Libra? Porque es que ya tengo las energías estas de que quizá hasta ahora pues sé que tenías mucho, mucha energía, mucho insistir en arreglar esta energía de la torre. Ahora pues ya no, ahora pues ya no tanto. La carta de la papisa, mira, probablemente aquí signo de Libra, porque claramente aquí en esta situación, en el caso de que haya una persona aquí implicada, esa persona está siendo mal influenciada por una mujer. Aquí me están hablando de la influencia nefasta de una señora o de un hombre, da igual, ¿vale? Pero que claramente aquí hay algo que aconseja mal, pero que muy mal, ¿vale? Sencillamente pues esa gente que a lo mejor que tiene cierto mundo emocional o cierta tara o lo que sea, una espina clavada y la está sacando con la gente que hay a su alrededor, la está guiando mal, porque, oye, al final hay gente que actúa así. Con esta carta te está diciendo signo de Libra que en estos días probablemente te es un poquito difícil llegar a escuchar tu intuición. Te es un poquito difícil, ¿vale? Acabamos de tener una luna nueva en el signo de Tauro. Ves a buscar en qué casa te cae ese signo, ¿vale? Qué te significa y ahí es cuando, vamos a decir, se está llegando a dar este tipo de cambio. Nuevas cosas están surgiendo, es una luna nueva, ¿vale? Que está hablando de el nacer, es un tipo de semilla de algo, ¿vale? Y claramente pues hay que dejarle sitio. Si tú quieres, no sé, una relación mucho mejor, si tú quieres pues llegar a mejorar tu situación económica y laboral, pues hay que hacer este cambio. Y a veces es muy bruto este cambio, pero así es. La carta del 10 de bastos nos está hablando de cierta carga con la que vienes desde hace mucho tiempo. Alguna carga emocional, una sobrecarga, pues mucha de esa sobrecarga pues no era tuya, ¿vale? O sea, pues que cargabas aquí algo kármico, que cargabas algo con una señora, lo que sea. Lo que sí estoy viendo, Libra, es que me da la sensación de que tú estás en el medio de una situación y hay tanto ruido a tu alrededor, hay tanta cosa, hay tanta cosa que no va contigo, no va contigo. Que tú estás buscando pues ir por una dirección, pero lo que hay a tu alrededor es que te bloquea, no te deja. Y por eso viene esta carta de la torre que ha quedado bien aspectada, cosa que está bastante bien. Muchas de estas situaciones hasta ahora te han sido, no voy a decirte ilusiones, pero sí, de cierta manera, cierto idealizar, ¿vale? Vamos a decir así, muchas cosas a lo mejor quedabas por hechas, que esto me iba a durar toda la vida, que la familia, por ejemplo, iba a ser así, que esta persona, que esta amiga, pues es mi mejor amiga, pues resulta que no, ¿vale? Total, que hay que dejar ir cierta carga, que hay que deshacerse de cierta carga, porque mucho de eso, mucho de eso, disculpas, no es nada tuyo. Libra, claramente aquí se está viendo cómo se está deshaciendo, cierta sociedad o cierta unión, ya sea con una persona, ya sea con un grupo de personas o quien sea, se está deshaciendo totalmente, porque aquí tengo las energías de algo que carece de confianza, que carece de honestidad y que carece, pues, de esa energía fiable. Con la carta de Acuario, así es que yo creo que para algunos de vosotros os aferrabais a una situación, la que sea, con la fe de que mediante esto voy a obtener algo o que tengo la ilusión de que esta situación a la larga va a mejorar. Estás viendo que no va a mejorar. Aquí tengo las energías de falsas ilusiones, ¿vale? Que también hay mucha gente que está con la fe y tal, pero cuando hay una persona implicada, rara vez. Eso se da, pero bueno, cada uno al fin y al cabo hace lo que quiere. Yo por lo que estoy viendo, estás lidiando con gente que se tiene cierta cosa demasiado, que se ve demasiada cosa, lo que significa que sí, que hay alguien aquí que se arrepiente, que hay alguien aquí que sabe lo mejor que ha hecho mal, que sabe que el hecho, por ejemplo, de que te vayas de una relación, de un grupo de amigos, va a ser cierta pérdida, o sea, ¿qué le significa esto? Pero que no te piensas que te lo va a dejar ver, ¿eh? No te va a dejar ver aquí nada, porque se tiene eso muy, es que yo soy y yo soy y no voy a bajarme del burro, vaya situación libra. Así que lo que esta situación te está pidiendo es que fluyas, no te apegues, no te aferres, no te gastes o te desgastes con esta situación, porque realmente todo esto te está llevando hacia algo mucho mayor y hacia algo bastante bueno y positivo. Lo que pasa es que muchas veces tú y yo y todos nos enredamos con una situación como si es de manera emocional o mental, sin llegar a llevar la acción a cabo y eso hace que pierdas totalmente la dirección o, o sea, que te desubicas. Espero de corazón que tengas la luz, la claridad que necesitas con esta situación, porque me acuerdo que con la lectura del sigilo, la última que hicimos, te ha quedado algo bastante fantástico. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao, libra.